Hoy, 11 de julio, se conmemora otro aniversario de las emblemáticas y masivas protestas en Cuba. Dos años después, los cubanos debemos tener claro las siguientes ideas de lo acontecido. Las protestas del 11 fueron un grito desesperado por el cambio en nuestro país. Miles de personas cubanas salieron espontáneamente a las calles en decenas de ciudades para protestar, en números no vistos desde hace décadas. La gente participó en estas protestas exigiendo un cambio en las condiciones de vida en Cuba. En efecto, las protestas respondieron no solamente a la escasez de alimentos, objetos de higiene personal y medicinas, los constantes apagones y la falta de electricidad, sino también a la histórica política de represión del Estado cubano. A pesar de tratarse de manifestaciones pacíficas, las autoridades respondieron con represión y criminalización en distintos grados a casi todas las personas que se encontraban protestando. Durante las protestas y en las semanas posteriores a ellas, las autoridades detuvieron a cientos de personas de forma arbitraria, sin informar a sus familiares su paradero. Las autoridades cubanas reprimieron la protesta usando viejas tácticas de control. Una de las principales tácticas empleadas para reprimir la protesta fue el uso de detenciones arbitrarias, que hasta hoy continúan haciendo. La situación del artista y defensor de los derechos humanos, Luis Manuel Otero Alcántara, es una de las seis personas nombradas prisioneros de conciencia del año. Representa muy bien cómo operan estas tácticas. Estas tácticas para silenciar no son nuevas, sino que responden a décadas de políticas de represión que han puesto en práctica las autoridades cubanas. Además de estas detenciones arbitrarias, estas tácticas incluyen la interrupción del servicio de Internet, violaciones del debido proceso, malos tratos y juicios injustos a puertas cerradas. El régimen cubano sostiene erróneamente que sus acciones son delitos. Y a pesar de todos estos delitos inconscientes con derecho internacional, los califican de desórdenes públicos, desacato e instigación a delictivo para decriminalizar a quienes protestan. La comunidad internacional sigue denunciando la preocupante falta de libertad de expresión en Cuba. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos enérgicos de gobiernos y organizaciones internacionales, el régimen cubano se niega a permitir la entrada a organismos internacionales y organizaciones independientes de los derechos humanos. Si bien a un año de las protestas las condiciones dentro de Cuba no han mejorado, al contrario, han empeorado, han salido a la luz relatos que ilustran la valiente resistencia de cientos de agrimistas, periodistas, familiares, demormentantes detenidos inoculables. Las madres de las víctimas han creado ideos virales exigiendo a las autoridades que actúen para solucionar la profunda crisis económica que enfrenta el país. Este aniversario del 11 de julio nos recuerda que la libertad de expresión y el ejercicio de los derechos humanos podrían ser una realidad sin igual. Mientras que ese futuro llegue, los cubanos contra la dictadura en Suiza no dejaremos de defender a quienes levantan la voz para cumplir. Para eso estamos hoy nosotros aquí. ¡Libertad para Cuba! ¡Libertad! ¡Libertad para todos los presos políticos! ¡Libertad! ¡Cuba on e dictatur! ¡Cuba on e dictatur! ¡Cuba on e dictatur! ¡Cuba on e dictatur!